92.5 FM, la mezcla perfecta. Moda y belleza es lo que usted quiere oír. Perfecto, regresamos y ya tenemos a nuestra invitada en cabina, Mora Fernanda Ríos, diseñadora de moda ecuatoriana. ¿Cómo estás? Qué lindo verte por acá. Bien, amiga, bien, feliz. Gracias por la invitación, gracias por empezar esta semana así como hablando de lo que nos gusta a las mujeres, de la moda, del estilo, tendencias, colores y de cómo hay que, cada outfit siempre lo tienes que poner accesorios para que sea diferente. Hay que ser siempre femenina. Correcto, y para eso tenemos aquí también, para hablar de todo un poquito. Sobre todo, empecemos por la nueva línea de ropa para mujeres o la nueva campaña, colección que ha sacado, que hemos visto en redes sociales, también unas básicas, unos tops que me encantan. Así que cuéntanos de esto. Sí, los crop tops nunca nos puede faltar. A las mujeres siempre es como que algo súper básico que no te puede faltar en el armario. Tenemos las chaquetas, que es la que tengo puesta ahora. Las tengo en negras, azules, porque siempre como que, esa es como mi esencia de la marca, ¿no? Las chaquetas, los pantalones. Ahora, siempre pensando en nuestros cuerpos, nos gusta siempre como que, no nos gusta como que mostrar mucho la barriguita y necesitamos, y por eso decía yo, bueno, ok, vamos a hacer pantalones donde hagan un control de abdomen, que tengan pinzas hacia arriba y que no se nos vea ni el ombligo, ¿no? Que se nos vea regia, que podamos usar un crop top y se nos vea igual de regia. Porque las mamacitas como nosotras, las ecuatorianas en general, somos flacas arriba y tucas abajo. O sea, no hay nada más que contar, o sea, así somos. Entonces, amagamos. Entonces, con un crop top hacia arriba, súper chiquito, que nos haga ver bonitas, estilizadas, y un pantalón que nos cubra todo y que nos haga ver una cinturita, es lo ideal. Así que en MFL lo pueden encontrar. Máferi, ¿en estos casos qué les recomiendas a tus clientas o tal vez a las chicas que van a buscar ese tipo de prendas, esas prendas básicas que necesitan, pero tal vez con su tipo de cuerpo no les favorece? Tú les recomiendas o tal vez les asesoras un poco, mira, ¿sabes qué? Esto te iría mejor, tal vez este pantalón. Y de esa forma empiezan a experimentar y a utilizar prendas nuevas que tal vez no estaban en su clóset. Claro, lo que pasa es que depende. Yo siempre hago prendas pensando en el cuerpo de nosotras. ¿Qué pasa? Cuando una prenda, tienes una tela, por ejemplo, que sí cede un poco, va siempre a ceñir el cuerpo de la mujer. Una prenda que tenga pinzas hacia arriba va a chicar la cintura y va a agrandar las caderas. Y la que tenga muchas caderas, obviamente, se la va a ver tipo guitarra. Se la va a ver bien en todo sentido, en todo momento se la va a ver muy bien. El tema es no solo usar la prenda, sino también poner el accesorio adecuado, usar la chaqueta adecuada. Está súper de moda la oversize. Por ejemplo, esa chaqueta que yo tengo en ese momento, hay SML, tengo puesta la L y ya se me ve como un oversize. Entonces, todo es cuestión de jugar con la prenda. Tienes que imaginarte lo que quieres y buscar referentes. Si, por ejemplo, dices, yo quiero una chaqueta oversize. Ok, tengo que comprar una chaqueta que me gusta con una talla más grande. Claro. Dependiendo, ¿no? Si la quieres como juntar, o sea, de un lado al otro, le pones un cinturón en medio y ya tienes como un mini vestido de chaqueta. Por eso tienes que comprar una chaqueta grande que es la moda, el oversize. Si eres súper flaquita y la S te va a quedar súper bien. Si eres súper clásica la S y eres talla S, tienes que comprar la S. Si eres M o L. Pero ya es todo cuestión de jugar, conjugar con lo que te gusta realmente. Conjugar y decir, ok, me veo en el espejo y digo, ah, quiero este estilo, quiero el estilo all money también, que está súper de moda. Que son los tipos, son las cosas súper sobrias, colores blancos, beige. Incluso ese tipo de camisa, camiseta que tiene rayitas azules, que se ve súper marinerito. Entonces, está súper, súper en tendencia. Pero yo siempre les voy a decir, no todo es para todas. La moda, a veces hay mujeres que no les gusta. Por ejemplo, ¿cuál es el color ahorita que está súper de moda y en tendencia? Es, por ejemplo, el lila, el que tiene acá mi querida Andreita. Está súper de moda el lila, el morado, pero también el verde neón. Yo lo traje así como, a ver, desde el 2015 yo traje el verde neón. Cuando estaba súper de moda en Argentina. Y yo aprendí allá en Argentina que los colores neones eran los colores que venían en tendencia durante, o sea, siglos por siglos, amén. En ese momento acá no se usaban esos colores. Los neones no existían. En Argentina ya estaban, porque traen la moda directamente a Italia, de Europa. Entonces yo la traje. Y es lo que me enseñaron. A ver, las que quieren hacer esto del mundo de la moda, un negocio, no todo es para todas. Pero si hay un color que lo puedes introducir al mercado de tu país, buscándole la forma, buscándole para qué le serviría, lo puedes hacer. Entonces como que ahora ya hay chaquetas, mini chaquetas, que son como crop top, las chaquetitas, que las tienen en verde neón, las tienen incluso naranja neón. Entonces como que ya la gente ya empieza como a... Arriesgarse un poco con los colores también. No, a verlo como normal, como tan normal. Por ejemplo, yo cuando hice Ecuador Tiene Talento, yo usaba pelucas de todos los colores. Entonces la gente pensaba que yo me lo pintaba, pero eran pelucas. Entonces la gente no destilaba, no estilaba ver esto en televisión ecuatoriana. Entonces ya después como que ya empezaste a ver a las chicas a usar colores de cabello y eso se volvió tan normal. Entonces siempre tienes que ponerle, introducir el estilo de una manera linda, bonita, que no se vea, porque hay una línea muy delgada entre la moda y el disfraz. Claro, exacto. No puedes cruzar la línea roja. No la puedes porque ya, cuando tú ves algo que no, que te hace calambre al ojo, eso es un disfraz. Ahora, lo lindo es... Es que te hace calambre al ojo, hermana, o sea, es normal, así decimos, ¿no? Pero cuando tú ves algo lindo, dices, qué bonito se ve, pero es que, ¿qué hace para que se vea lindo? Es porque no has cruzado la línea y te mantienes en la línea de la moda. Ahora, lo más lindo también es que a ti te quedan todas las pelucas, pues. Porque no todo el mundo... ¿Sabes qué? Y eso es lo que también dice ella, que no todo le favorece. La negra, la rubia, corta, chiquito, o sea, roja, o sea, de todo... Chiquita, porque me corté el cabello súper chiquito. Súper Carolina Herrera, hermana. Más o menos. Por favor. Todo le queda bien, eso también hay que también saber, pues, ¿no? Que el rostro, que nos quede bien las pelucas. Sí, es que obviamente yo tengo un diploma en asesoría de imagen. Entonces, es verdad, uno aprende todo eso. Pero si usted lo ve en mí, usted lo puede hacer y mirar si realmente le queda bien, ¿no? Ir también a un buen estilista, no un peluquero, estilista. Los estilistas saben un poquito más de colorimetría, saben un poquito más sobre la base de tu rostro largo, cuadrado, angular, redondo. Y dependiendo de eso va al corte de cabello y el color de cabello también, el color de piel, si eres fría, si eres cálida. Bueno, esto es un mundo gigante que nos demorearíamos mil horas. Y más que yo hablo rapidísimo. Conmigo creo que así alcanza, ¿no? Pero es importante, también hay una regla. Por ejemplo, cuando tú te pones un outfit y tú ves en el espejo que hay algo que no te va, que no sabes qué es, sácatelo. Como que algo no te convence. Quítatelo, quítatelo. No, es que eso no es. Algo pasa. Algo pasa y tú dices, no, algo, esto como que no. Por algo es. En ese momento te lo puedes, o sea, tienes que sacarlo de tu outfit. Y lo que digo siempre también es que siempre hay que sentirse a gusto. Y mi ropa lo hago para que la mujer se sienta a gusto con lo que tiene. Se sienta cómoda. Se sienta cómoda, que es importante. Porque esa es la tendencia, vestirte chic, pero a la moda. Maffet, ¿qué tienes actualmente en tu tienda que estás, digamos, pues, anunciando a todas tus seguidoras? Porque veo que han subido los tops y también los blazers. ¿O sigues teniendo algunos conjuntos? Sí, o sea, hace poco hicimos como conjuntitos de shorts, crop top y blusones. Tengo dos. Sí, exacto. Y blusones. Entonces, yo siempre les doy como alternativas de outfits. Por ejemplo, si tú te pones un short y te pones solo el blusón cerrado, sin el crop top, y un cinturón, o sea, estás increíble. Te pones a poner botas hasta la rodilla y te vas a parrandear en la noche. Claro, te pones en lugar de cinturón una cadenita de cinturón. O sea, coges una cadena de una cartera, la sacas y te la pones. O sea, todo es reutilizable, todo. Todo es la imaginación que puedas tener en armar un outfit. Y si quieres ir a la playa, ya te pones el crop top, te pones el shortcito o te pones también con el blusón encima, pero con los botones, o sea, desbotonado. Y con respecto a los accesorios, Mafer, que nos estabas mencionando, ¿cuáles tú dices que son esos básicos que tenemos que tener sí o sí para poder también generar esa versatilidad de nuestros outfits? Yo siempre digo que una mujer tiene que tener una cartera hermosa siempre, porque eso le da también el estilo a lo que tú tengas. Unos aretes súper lindos, aretes lindos. A veces no necesitas usar, por ejemplo, estas argollas que yo tengo. Se ven lindas. Puedo también usar los puntitos o ahora que están de moda los corp, se llama algo así, que se ponen en toda la oreja y son súper como argollas en la oreja, todo así, todo hippie. Todo así como las mujeres esas que usan los aretes gigantes, así ya. Porque está súper de moda adornar toda la oreja. Yo no soy tan amante de adornarme toda la oreja, no soy amante de eso, pero sí veo mujeres que les queda hermoso. Yo siento que se me va a ver, no sé, recargadas. Es cuestión de gusto. Pero las argollas nunca van a pasar de moda, nunca van a pasar de moda los aretes súper chiquitos pegaditos a la oreja. También las perlas, perlitas, nunca van a faltar de moda. Una cadenita súper finita, sencillita, con una cosita ahí, no sé, una plaquita que tú quieras, un corazoncito, una crucita, como las que tienen las chicas aquí. Y el cinturón, un cinturón, cartera linda, eso es lo básico, ¿no? Aretes lindos, una cadenita, pero si ya tienes un arete largo ya no uses cadenita. Dependiendo del escote también, va a variar. Y hay de zapatos, yo siempre he dicho que ahí sí soy súper descomplicada, yo uso súper deportivos. O estoy vestida de terno, pero me pongo un zapato deportivo y ya se me ve sport chic. Entonces todo es la comodidad a la que le quieras dar a tu outfit. Toda la comodidad, más el accesorio que uses, una cartera linda, cinturón, accesorios, arete, cadenita, anillo, un relojito por ahí o una pulserita que le vaya y le tenga el toque al color que no estás usando en el outfit completo, ¿no? Puede ser la cartera, por ejemplo, como yo tengo, yo no tengo roja en el outfit, pero tengo la cartera roja y tengo una pulserita roja como que le va a ir más o menos. O puedes usar una cartera, por ejemplo, si yo uso roja, también me puedo poner un labial súper rojo. Eso te iba a decir, hasta incluso con el labial puedes jugar. Ajá, puedes jugar con el labial. Todo es, chicas, hay que imaginarse o ver referencias en una foto y decir, eso tengo en el armario algo parecido, lo voy a hacer. Entonces empieza tu cerebro a funcionar de otra manera y empieza tu cerebro solito a decirte qué es lo que te queda y lo que no te queda. Todo es jugar y conjugar con los accesorios. Tus clientas en la tienda, ¿qué es lo que más te piden o de qué se enamoran más de todo lo que ven? Les encantan, son los ternos, por ejemplo, las chequetas, los pantalones. Los que son estilo blazers. Sí, los pantalones que van con juego porque se ponen como una t-shirt por dentro y se pone un zapato deportivo y ya se las ve súper reglas. Eso más que todo, son, bueno, es que es variado, mi clientela es súper variada. Yo hago como que ropa muy, muy cómoda, que se las vea lindas, se las vea chic, colores básicos más que todo. Porque las mujeres siempre usamos, la mayoría, colores básicos. Y el color básico siempre lo puedes combinar con un color fuerte, que eso es. Ahora, la regla es hasta tres colores encima, es la regla. Pero si tienes estampado, puedes usar incluso dos estampados casi parecidos y casi parecidos a los colores que ya lleva el estampado con el otro. Pero yo siempre les recomiendo a las mujeres que si vas a usar un estampado adelante, arriba tienes que usar algo súper, súper sobrio abajo. Claro. Súper sobrio. Para usar ese contraste. Exacto. Y si ya vas a usar, por ejemplo, un vestido todo estampado, puedes hacerlo. Pero el zapato tiene que ser súper sobrio, la cartera casi que ni se note, el accesorio muy pequeñito, muy diminuto. Para que no se te vea muy recargada, ¿no? Pero, como digo yo, si hay algo que te pones y ves que no le va, sáquetelo. Sácalo. Se lo saquen encima. Máfer, ¿dónde podemos encontrar esta nueva línea de ropa, esta nueva colección que nos estás mencionando? ¿Dónde está ubicada tu tienda? Y, por supuesto, ¿cómo te encontramos en redes sociales para estar pendientes de todo lo que nos compartes, ya sea asesoría de imagen, tu trabajo o incluso las nuevas colecciones que están por venir? Sí, bueno, antes de decirles eso, les quiero decir a todas las chicas que no se frustren porque a veces dicen, ah, es que no me sé vestir, no sé qué hacer. Sí, también pasó bastante. Busquen referencias en fotos, vayan y busquen referencias, vayan a internet, busquen a una influencer de moda que les guste y que les encante porque cada una tiene su estilo. Hay influencers de moda que no van a tu estilo, pero búscala que te gusta y de ella aprende. Siempre, es lo más práctico, lo más rápido, ¿no? Y ahí, si obviamente quieres estudiar moda, diseño, también te va súper bien, ¿no? Porque vas a entender tantas cosas. Asesoría de imagen es hermoso porque aprendes colorimetría, que es importante. Y que eso, que se sientan cómodas al vestirse, que es lo más importante. No se frustren, chicas, que yo era igualita a ustedes. Pero siempre tenemos como que esa tendencia a mejorar nuestro estilo de vestirnos y eso es lo más importante porque como te ven, te tratan. Si te ven bien, te contratan. Si te ven mal, te maltratan. Ok. Pero bueno, pueden seguirme en mi página MFR, doble guión bajo, oficial. Esa es nuestra línea, nuestra red social de la marca. Bueno, mi marca, yo como María Fernanda Ríos, oficial también. Y nuestra tienda está en Urdeza, Víctor Emilio, está 803 entre Guayacanes e Higueras. No hay cómo perderse porque afuera usted solo hace la mira y ve una mega foto. O sea, mega foto, porque como el municipio me puso ahí una cosa de los buses, no se me veía ahí afuera. Ahora yo dije, ah, no, ¿a quién no me va a venir a ganar este espacio del bus? Yo voy a poner mi foto. No, a mí no me importó. Yo hice la mega foto y la puse ahí afuera. Así que no se preocupen. O sea, no hay cómo perderse. No se va a perder, no se va a perder. Sí, exacto. No hay cómo perderse. Gracias, Máfra, por tu tiempo con nosotros. Espero tenerla en una otra ocasión para ver si hablamos también algo más de asesoría, de cómo combinar cositas por ahí. En caso tengas tiempo y puedas acompañar. Sí, conmigo pueden hablar de todo, no se preocupen. No solo de moda, podemos hablar de cosas, de mujeres, de empoderamiento femenino también. Ah, bien, excelente. Ay, no, yo me las amarreo aquí. Algunas las voy a zamarrear ahí. Perfecto, entonces, gracias, Máfra, por tu tiempo con nosotros. Fue nuestra invitada de hoy. Claro que sí. Recuerden todos ustedes que nos están sintonizando en este momento. Cámbiate el renovado continente al piloto por nueva generación. Y recuerda, exige siempre el original Chaydez. Con eso nos estamos despidiendo hasta el día de mañana, once y media de la mañana. Me despido, soy Andrea Torres. Y yo soy Emily León Mora y sigan sintonizando en 92.5 FM. Nosotras nos volvemos a escuchar mañana.